Chicos, el día de ayer hicimos el ranking de los mejores 20 centrales a día de hoy Esta vez es el turno de los laterales derechos Y si veo que este video tiene el suficiente apoyo, chicos Hacemos próximamente de laterales izquierdos, MCDs, MCs y centro delanteros Si ustedes quieren que un video se haga antes, simplemente déjenlo en comentarios Para ver si es que el video más votado sea el próximo para el día de mañana Decirles chicos de que hemos escogido estos 20 en base al meta de FIFA Si ustedes son de aquellas personas que suelen defender muchísimo con los laterales Pues puede ser que sus laterales que ustedes utilizan los vean un poco más abajo Vamos a priorizar un poco más el ataque Eso tampoco quiere decir que los que están arriba necesariamente defiendan mal Simplemente que su vocación ofensiva pues compensa un poco algunas carencias que pueden tener a nivel defensivo Así que quiero que esto quede claro chicos Por si alguno de ustedes está pensando en subir o bajar a alguno de estos jugadores Igual esto también tiene que ver a un poco la subjetividad Yo sé que hay gente que va a preferir a un lateral con respecto al otro Pero quiero dejar en claro que los 20 laterales que están acá a día de hoy Bueno salvo un par quizá los últimos dos El 20 y el 19 Siguen siendo muy buenos a día de hoy Y creo que tranquilamente cualquiera de ellos puede ser titular Y ya en algunos casos pues es cuestión de gustos He podido probar a los 20 chicos Les soy sincero Incluso bueno he podido probar más de los que se han quedado afuera por una u otra razón Porque ya a estas alturas pues hay algunos que ya no me gustan Pero ese es el objetivo chicos finalmente De que ustedes también me digan cuáles han sido sus laterales favoritos A quién pondrían en el primer lugar Aunque yo creo que en el top 5 pues como que no vamos a variar mucho entre una u otra opinión Quizá incluso hasta el primer lugar Ya todo el mundo pues lo sepa quién va a estar ahí Y si no pues quiero saber ustedes también que pueden poner en su top 3 o top 5 chicos Ahora sí decirles también de que estamos en directo todos los días en la plataforma morada Que cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales Ya sea por Instagram o por Twitter chicos Y ahora sí gente antes de empezar como siempre Un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com Selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento Fifacoin.com es tu mejor opción Bien chicos empezamos con el número 20 Con Sexinho Des Chicos la cuestión está acá Que por qué no ha subido más Por qué no está más abajo chicos Por qué está en el ranking Para algunos siquiera se preguntan Bueno la verdad que esto es más que todo una mención honorífica Creo que Des ha sido de los laterales Que en cuanto a durabilidad Y lo bien que ha rendido Siguen a día de hoy todavía pues dando algo Tenga en cuenta que hasta que salió Daniel Bestfoot verde Chicos prácticamente Des era el único lateral derecho de nivel en la Santander Basta decir también de que además rendía por encima de la mayoría de cartas Que estaban en esa época Un lateral con 4 y 4 Con una defensa y un físico bastante buenos Y sobre todo una capacidad ofensiva Que para mí destacaba con lo suficiente Así que Des en el puesto 20 Yo creo que a día de hoy quizás sean muy pocos quienes lo utilicen Pero estoy más que seguro que muchos de ustedes vivieron buenas épocas Con este jugador Y bien chicos pasando al puesto número 19 Tenemos a Trent Alexander Arnold Una carta que luego pues sacó una posición de MS en Flashback Que definitivamente iba incluso mil veces mejor que esta carta Una carta que sinceramente sentía que era un poco endeble Pese a tener 86 de físico Lo utilicé durante bastante tiempo Pero bueno yo creo que a día de hoy Hay muchas cartas mejores que este Alexander Arnold Y difícilmente alguien lo siga utilizando hasta el día de hoy Igual un poco cara su precio Debido a que ahorita no está saliendo en sobres Pero si alguno de ustedes lo quiere tener Pues puede desembolsar menos de 100k por este jugador Puesto número 18 para Zanetti chicos Y si el Pupi la verdad es que este año Sinceramente no es que haya destacado por mucho Aún así creo que es merecedor de un top 20 Ya que con todo tiene una vocación defensiva bastante interesante Y adelante chicos El tema está en que no tiene skills Yo creo que a estas alturas pues un jugador con 12 skills por banda Te sirve de muy poco Pero bueno para lo que ha defendido Y para lo bien que se ha posicionado Aún así no lo podía dejar fuera Porque de todas maneras tiene cualidades Como para poder cubrir muy bien esa banda derecha No es un jugador que recomiende Pero si alguno de ustedes pues le hace ilusión por ser su ídolo Adelante Puesto número 17 con Da Costa chicos Y acá estamos ya frente a uno de los laterales Que definitivamente se envolvió muy bien como jugador defensivo Este lateral derecho Da Costa tenía muy buena presencia física Por banda Además que era un avión por esa banda derecha chicos Y la verdad es que tenía unas estadísticas generales en ataque Que no eran para nada malas Y eso le sumas que tiene una 4 de pierna mala Y Warrix de elevado elevado La verdad que fue un SBC que valió la pena Con todo el adri que tuvo Sinceramente este Da Costa se posiciona como Uno de los mejores cartas que hemos tenido Incluso antes de lo que ha sido los futis Puesto número 16 para Tabernier chicos Y la razón principal por la que este Tabernier No está más arriba Es porque no tiene ni skills ni pierna mala Este Tabernier con 4 y 4 Tranquilamente hubiese subido 5 o 6 posiciones Porque definitivamente el 3 y 3 a estas alturas lo limita Si queremos un lateral ofensivo Pues a Tabernier le falta de las skills Le falta un poquito más ahí la movilidad Aunque no está nada mal tampoco en defensa En defensa es bastante bueno E incluso si lo quieren utilizar como MC chicos Es un muy buen recambio creo que yo Incluso a día de hoy Aunque yo creo que a estas alturas Hay muchísimas cartas con 4 y 4 Que te pueden dar un mejor rendimiento Incluso con 5 y 4 o 4 y 5 Buena carta igual la de Tabernier gente Yo creo que cuando salió Mucha gente tenía bastante high Por lo bien que se ya venía En las fifas pasados Y este año la verdad Que pese a no tener ese upgrade skills Ni pierna mala Aún así creo que es merecedor De al menos estar en el top 20 Puesto número 15 para Dani Alves chicos Y la razón es que este 5 y 5 Pese a en teoría ser inferior En estadísticas a Tabernier Sé que la movilidad que tiene Y aparte esas 5 skills Le vienen como anillo al dedo chicos Un jugador que hasta cierto punto Se colocaba como el único lateral derecho De la Liga Santander Incluso con la llegada de Navas Creo que este Dani Alves Lo opacaba totalmente Al jugador español Así que dentro de todo Creo que hace gala De lo bien que le pegaba Lo bien que se movía Y los buenos pases que daba chicos Un jugador que actualmente Lo encuentras por un poco más de 30k Lo hubiésemos conseguido menos Si es que los Foodbirdays No hubiesen subido su precio Debido a los SBCs que han salido Pero aún así creo que Si alguno de ustedes no lo ha probado Es una carta bastante divertida Que definitivamente la recomendaría Incluso solamente para pasar un buen rato chicos Una carta bastante destacable Para Dani Alves Aunque yo creo que En defensa y físico Pues un poquito que se va quedando atrás En el puesto 14 Tenemos a Zambrota chicos Una carta que está actualmente En los swaps de verano Que definitivamente No sería una de mis opciones ideales Aunque igual voy a destacar Su 5 de pierna mala Su polifuncionalidad Porque va bien tanto De lateral derecho Como lateral izquierdo Como MSD Como MC Aunque creo que a día de hoy Pues tranquilamente Para los tokens que piden Podría decir por algo Mucho pero mucho mejor Aunque si creo que Este jugador con todo Siempre ha respondido bastante bien Tanto en este FIFA Como en los FIFA pasados Así que de todas maneras Lo voy a poner dentro de este ranking Puesto número 13 Para Haidara chicos Una carta que yo sé Que quizá muchos de ustedes Ni siquiera lo hayan probado Y les haya salido En algún momento en sobres Pero es que este lateral Si no lo has probado aún todavía Podrías darle una oportunidad Si es que tienes una Bundesliga O la forma en cómo darlo Aunque sea 8 de química o 7 La verdad que este jugador Tiene un buen rol Ofensivo-defensivo Ataca bien Defiende bien Se desenvuelve muy bien Tanto en agilidad Como en movilidad Así que creo que Lo único malo de este Haidara Son sus links Que no son los mejores Por nacionalidad Aunque el ASIC Tiene cartas que por ahí Puedan ayudarte A poder armar algún híbrido Bueno Warrakes de elevado elevado Así que quizá Por más de que haya pasado Despercibido Creo que tranquilamente Lo podemos nombrar Dentro del ranking Puesto número 12 Para James Chicos Para Daniel James Que fue objetivo Una carta que A mí personalmente me gustó Aunque debo decir De que bueno En algunas cosas del físico Como que flaqueaba Ya saben que es un jugador bajito Que personalmente Atacará muy bien Aunque creo que es muy fácil De sacarlo Tampoco es que bueno No vaya a descuidar Totalmente la parte defensiva Creo que este James Tiene sus cualidades Pero por ahí Que le faltó Algo más de consistencia Para poder ser nombrado Dentro del top 10 Chicos Aún así es una carta buena Que creo que quizá Muchos de ustedes La tengan todavía en su club Pero creo que Hay opciones por ahí Más sólidas Que les podrían ayudar bastante Puesto número 11 Para Cuadrado Chicos Y si Acá Cuadrado Quizá entre en polémica Porque habrá gente Que lo coloque más arriba Es normal Yo lo voy a poner En el puesto 11 Pero aún así Debo decir que es un lateral Espectacular chicos Con 5 skins Muy buena movilidad Bastante ágil La verdad es que la fuerza Pese a no ser la más alta Tiene 82 No está mal Así que Para el metro 79 Que tiene Creo que es un jugador Bastante pero bastante completo Más en ataque Que en defensa chicos No lo es que lo haga mal En defensa Pero tampoco es que sea El mejor defendiendo Aún así creo que Tranquilamente Podría haber estado En un top 10 Lastimosamente quedó Por un puesto afuera Pero si ustedes Lo quieren poner en su top 10 Creo que es totalmente Normal y comprensible Ahora si chicos Puesto número 10 Para Carlos Alberto Y si gente Había dicho de que La prioridad iba a ser El ataque Pero es que cuando tienes A un lateral Que te defiende Tan bien como Carlos Alberto A veces incluso Puedo sentir que el ataque Puede ser una cuestión secundaria Si es que cumple muy bien Su labor defensiva Chicos Este Carlos Alberto Durante mucho tiempo Fue el mejor lateral derecho Defensivo Lo que marcaba Lo que quitaba Lo que cubría Era como tener un central Por la banda Pero incluso con buen ritmo Para poder subir Y por ahí poder armar Alguna que otro ataque Por derecha Chicos Una carta que Quizá no destaque mucho Como les digo En su labor ofensiva Pero creo que Defensivamente es muy completo Y para el precio Que está actualmente Que bueno Yo sé que con todo ese elevado Si a alguno de ustedes Le costaba defender un poco Con este Carlos Alberto La verdad es que tenía Todo muy bien ordenado En la defensa Chicos 4 de pierna mala Que definitivamente Viene bien para un lateral Mejor 4 que 3 Así que Finalmente Entra al top 10 Carlos Alberto Como una de las cartas Mejores en defensa Vamos al puesto Número 9 Con Cafu Chicos Y acá tenemos Un upgrade De prácticamente Nada Pero si un upgrade Significativo En pierna Bueno En skills Y un downgrade En pierna mala 4 de skills 3 de pierna mala La verdad es que Cafu A mi personalmente Me gustó un poquito Más que lo que es Carlos Alberto Justamente por esa Labor ofensiva Porque cuando Le toca Atacar a este Cafu Chicos Puede tranquilamente Desenvolverse Con alguna croqueta Con algún Verbat of spin Y definitivamente Que se generaría Solo el espacio Para poder sacar Algún paz en profundidad O algún centro Chicos Una carta que Personalmente considero Que supera en casi todo Al Carlos Alberto Salvo en algunas cosas Defensivas Que bueno Capita puede ser algo mejor Pero en términos generales Creo que este Cafu Va a ser una carta Mucho más consistente Para la poca diferencia Que hay entre monedas Entre el uno y el otro Gente Cafu Una carta que quizá Alguno de ustedes Lo tenga en su club Si alguno de ustedes Lo pone como leyenda Definitivamente Se hacía acreedor Del top 10 Puesto número 8 Para Hakimi Totti Chicos En su tiempo El mejor lateral Derecho del juego Pero con las cartas Que vinieron posteriormente Pues como que Ya su puesto Fue cada vez bajando Un poco más Y un poco más Y la razón principal Por la cual no está Más arriba gente Es porque no tiene Las 4 skills Que yo creo que Para un lateral A estas alturas Es muy importante Si no preguntan A Carlos Alberto Pero aún así Hakimi tiene Cualidades suficientes Como para destacar Tanto en defensa Y en ataque Por la velocidad Que tiene chicos Los desbordes que hace Los centros muy bien Lanzados que tiene Y además un tiro Que pese a no ser el mejor Por ahí que te puede ayudar Si es que en algún momento Quedabas mano a mano Contra el arquero chicos Al final es una carta Que definitivamente Es más ofensiva Que ofensiva Pero para ser totalmente ofensiva Como que le faltó Un poco más En skills Puesto número 7 Para Tiago Méndez chicos Y si El jugador brasileño A título personal Me pareció una mejor carta Que el jugador del PSG La verdad que el 4 y 4 Le ayuda bastante A este Tiago Méndez Incluso la carta Showdown Ya iba bastante bien Ahora imagínense Jugar con este tipo Por esa banda derecha Era prácticamente un avión Y que yo creo que Para el buen pase que tiene Para el buen dribbling Y el tiro bastante decente Definitivamente tenía que estar Un poquito más arriba Que Hakimi Los probé a los dos Y yo terminé Encantándome por el brasileño Aunque igual creo que Las diferencias no son tan amplias Como para poder entrar En un debate tan largo Si es que Tiago O Hakimi es mejor Aún así Tiago les digo Que en amplitud ofensiva Va a ser bastante más completo Que el jugador De Marruecos Y si alguno de ustedes No lo ha probado todavía Para una Ligue 1 Todavía sigue jalando bastante bien Puesto número 6 Para Mbawu chicos Y esta carta de Futis La verdad es que La rompió bastante Lástima que no haya salido Como Premium Porque estoy seguro Que quizá muchos de ustedes Lo utilizarían como titular Aún así creo que No es tanto problema De linkearlo Porque acuérdense Que tenemos jugadores Como la Croa Que salió para darle link Y yo sé que Y yo sé que la Bundesliga No será la liga favorita De muchos de ustedes Pero aún así Creo que es una carta Que a mucha gente Le gusta Y Mbawu Cada vez que saca una carta top Marca la diferencia Además que con 4 skills Y 3 de pierna mala Aún así La carta es más defensiva Por la solidez En físico que tiene Y ofensivamente Pues no tiene Tanto que ofrecer Pero no es una carta mala Definitivamente Mbawu Para mí Uno de mis laterales favoritos Y este año No ha desentonado Con la carta que sacó Ahora sí chicos El top 5 Y si alguno de ustedes Tiene algún orden distinto Es totalmente aceptable Pero creo que en el top 1 Estamos casi casi todos De acuerdo Que va a ser El jugador Que se va a mostrar En unos momentos Pero con el puesto número 5 chicos Martínez Cuarta El jugador con 5 de skills Y 4 de pierna mala Un SBC brutal Que sobre todo Se caracterizaba Por ser barato chicos Para la época en la que llegó ¿No? 91 de defensa 92 de físico Tiene unas estadísticas generales Casi todo por diciembre de 90 Solo un poquito más Que le faltó en el tiro Y en el pase Pero este jugador Se desenvolvía muy bien Atacaba como los dioses chicos Y además Ese desequilibrio por banda Con las 5 de skills Le ayudaba muchísimo Martínez Cuarta De mis cartas favoritas Lo pude probar Lo traje al canal Y sinceramente No desentonó De los mejores laterales que hay actualmente Si alguno de ustedes Lo sigue teniendo Pues definitivamente Lo guardaría Posiblemente hasta el final del juego Puesto número 4 Para Córdoba chicos Y si Me costaba decidir Entre Martínez Cuarta y Córdoba Pero al final Me he encantado por Córdoba Porque como lateral Su velocidad Y sobre todo Su resistencia Lo hacen acreedor De esa banda derecha chicos En sus cartas anteriores Era central Y destacaba por esa velocidad Aunque yo creo que a día de hoy Ya por la talla Y por el body type Un poco que se puede quedar corto Para central Pero como lateral Es ágil Es rápido No es muy alto Con lo cual va a aprovecharse Muchísimo el dribbling Y el ritmo Y además Ataca y defiende Constantemente chicos Un jugador con mucho equilibrio Yo creo que este Córdoba Más que todo Por tema de links Es muy sencillo De meter en alguna plantilla Pero si alguno Lo ha probado gente Creo que está En frente a un jugador Muy completo Tanto en ataque Como en defensa Chicos La única pega Es que no es muy alto Y que quizás Si es que pones a un extremo Que le gane bien el cuerpo Por ahí Que pueda resentirse un poco Pero aún así Su percepción defensiva Va a hacer que en el uno contra uno Vaya muy muy bien Una carta barata Por menos de 50 Acá lo puedes obtener actualmente Así que Este Córdoba Top 4 Puesto número 3 Para Guerreiro Chicos Y si Uno de los laterales Que quizás Alguno de ustedes No escogió Por haberse ido Por su versión de MC Pero sinceramente Este Guerreiro Con esas 5 skills Con buena defensa Con un buen físico Se convirtió En mis laterales derechos En uno de mis laterales derechos Favoritos Gente Lo hice el SBC La verdad es que lo tuve Bastante tiempo Bueno Desde que duró la promo De Metamorfos Ahora no es que haya pasado Mucho tiempo Pero aún así Lo pude conservar Durante muchos partidos Y se me hacía Uno de los laterales Favoritos Para mí Al menos Era un jugador Con muy buena proyección ofensiva Defensivamente no era malo Aunque si debo decir que Su talla no le ayudaba mucho A defender como Si hubiese querido Pero eso si En ataque Tenía muy buenos rasgos Tenía sobre todo Esa precisión Al momento de desbordar Y si le tocaba estar En un mano a mano Pues también podía definirte Una que otra vez chicos Así que Guerreiro Puesto número 3 Para este jugador Definitivamente una carta Que he disfrutado bastante Y que aún todavía Conservo en mi club Puesto número 2 Para Rizzy James Chicos Y una carta futil La verdad es que valió Totalmente la pena Estoy seguro de que Todos ustedes que hayan empezado A jugar Desde antes de futil Tienen esta carta Rizzy James Porque si no Se estarían perdiendo A uno de los mejores Laterales derechos Y por qué no El mejor lateral derecho De la Premier Con estas estadísticas Generales 4 y 4 Buena defensa Buen físico Un jugador que también Destaca por su labor defensiva Pero cuando le toca ir a atacar La verdad es que lo hace Bastante pero bastante bien Encantado con este jugador Posiblemente un lateral Endgame Y si es que alguno de ustedes Todavía pues No se ha hecho este Rizzy James O no se lo dudes En esa posibilidad De sacarlo Todavía tiene el puesto Número 1 Para poder ir definitivamente Y ese es Valverde Chicos La carta definitiva Para ser lateral Para ser MSD Para ser MC Para hacer lo que tú quieras Gente Tranquilamente este jugador Puede estar en cualquier parte Del juego Incluso me atrevo a decir Que como extremo No pintaría nada mal O en una línea de 5 O en una línea de 3 Ponerlo de carrilero Ya que tiene buena defensa Buen físico Un muy buen posicionamiento Y además Un tiro bastante bueno Si es que tú Consideras pegarle desde lejos Chicos Aparte como en la lateral Y de las 4 de skills Y 4 de pierna mala Este jugador destaca Por encima De todos los laterales derechos Y yo personalmente Lo considero para mí El favorito De este año Chicos Una carta que Si alguno lo has probado Estás a tiempo Todavía está A un precio bastante económico Así que Valverde Para mí El mejor lateral derecho Del juego Chicos Finalmente hemos dado Un repaso a los 20 mejores laterales Gente Si alguno de ustedes Cree que algún jugador Debió estar más arriba O más abajo Lo deja en comentarios Y ya nos estamos viendo En el próximo video De laterales izquierdos O en lo que ustedes digan chicos Nos vemos en la próxima gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!